Si te gusta el juego, si quieres apostar Para desganar, lo mismo a mí me da Hordiendo la mesa, el vaso lleno está Dejo un can blanco y no podés respirar En las espadas, en las espadas, en las espadas Truco y retruco, jugando con dolor Se advierte de copas la reina ya murió Presionando a fondo está el talón En las espadas, en las espadas, en las espadas, en las espadas Nací para perder, morí al amanecer No soy cacique o rey, así me gusta ser En las espadas, en las espadas, en las espadas En las espadas En las espadas, en las espadas, en las espadas, en las espadas